La compañía Foramen, con ya casi nueve años aquí en Cuernavaca, Morelos, pues ha sido toda una aventura. Creo que desde que estamos aquí hemos tratado de fomentar la danza, de abrir caminos, de abrir espacios y siempre estar creando nuevas producciones. Yo soy bailarina, coreógrafa y también directora de la compañía. Y bueno, en esta ocasión estamos muy contentos porque vamos a tener un nuevo estreno, un estreno importante porque bueno, después de Carmina Urana y de Requiem, ponerme en un reto de hacer una nueva obra, pues siempre es una aventura, una aventura maravillosa en donde hace año y medio se empezó a gestar la idea a partir de haber visto los cuadros del artista colombiano Carlos Torres, que se basaban en el péndulo. Cuando yo vi el péndulo dije, ¿qué instrumento tan maravilloso y tan mágico es el péndulo? ¿Qué significado puede tener para mí el péndulo? Desde como objeto, que es un objeto que tiene peso, pero que además ondula y nos hace sentir lo que es la vida. La vida es esa suspensión, nos lanzan al vacío y nosotros vamos dibujando lo que es la vida pendular hasta que finalmente va encontrando la quietud y estamos listos para caer a la tierra. Mi idea fue un viaje por todo lo que significa un péndulo, desde investigar el movimiento a través de algo pendular, como también descubrir que a través del péndulo la gente descubría dónde había agua, dónde había una enfermedad, donde es como unas brujas. Entonces toda la obra se desarrolla primero como en una etapa mágica, en donde solamente son almas que están como pendulando y los péndulos son de cristal, porque de pronto ahí caemos en este lugar como mágico, sin saber por qué al azar. Y de ahí se desarrolla cuando vienen bajando péndulos durante toda la escena donde toda la coreografía, que se llama ecosilenciosos, manejo distintas formas del péndulo. Un péndulo que tiene como historia, que tiene peso, que lo bajan unas brujas como en un aquelarre de pasión a la vida. Otro péndulo donde es, para mí es el significado como de la sociedad, que es como pendular, ¿no? La sociedad te atrapa y te abandona, sigue, se detiene, te escucha, eres eco. Esta sociedad que va y viene también tiene un movimiento pendular en sí mismo. Entonces a veces vamos con esa ola de gente, pero a veces también nos dejan, o a veces nosotros nos queremos quedar y no pertenecer a esta ola. Hasta que, bueno, finalmente yo hago como un homenaje a la geometría del alma, a esto que somos a pesar de donde estemos, de a pesar del tiempo que siempre se mantiene, que es el ser. Y bueno, aquí en la danza también aparecen los péndulos, donde el final es como muy bello, pero no lo voy a decir para que sea una sorpresa, porque es donde se eleva nuestra alma y finalmente queda una semilla de lo que somos. Y se elevan los péndulos como robándonos el alma, pero al mismo tiempo ya depositando una semilla de la vida. Eco Silenciosos ha sido una aventura maravillosa, porque además tuve la fortuna de tener música hecha para la obra y pues estoy muy agradecida con el compositor, que es Fernando Martínez del Campo, quien día a día escuchó todas mis historias y todas mis locuras y todo, y trató de traducirlo en una maravillosa partitura. Y para mí también fue una aventura, porque no es música clásica como Carmina o como Requiem, es una música que tiene que ver más con el rock. Entonces tiene una cosa la obra espiritual, rock, que me lleva a buscar otras formas de crear. Y por otro lado también, bueno, mis cómplices, los bailarines de Foramen, también aportaron parte del movimiento para que ellos se sientan cómodos. Entonces fue un trabajo muy, muy lindo de muchos meses, en el que, bueno, nos empapamos de todo lo que quiere decir el péndulo para nosotros, ¿no? De todo lo que quiere decir ese estar, esa quietud, ese momento de soledad, pero además lleno de vida. Entonces, bueno, Eco Silenciosos se va a estrenar en el Teatro Campo, 2, 3 y 4 de junio a las 8 de la noche. La entrada cuesta 150 pesos, lo cual tampoco es caro. Y pues lo más importante creo que para un artista es poder compartir lo que hacemos dentro de un salón. Creo que una obra empieza a existir a partir de que hay alguien que la vea, a partir de que hay alguien que la aprecia. Existe un arte escénico mientras haya una persona que lo vea y que lo observe y que esté con nosotros. Más allá del éxito o no el éxito, es compartir. Una obra para mí no tiene que extasiar, tiene que conmover. Porque cuando una obra te habla desde el alma para el alma, entonces surge una comunicación a través de algo metafísico que creo que es importante para el ser humano. Más en estos momentos en los que nos toca sublimar toda nuestra realidad para llevar al ser humano algo que es hermoso, que es el arte, que nos ayuda a ser mejores seres humanos. Quizá no resuelve, pero sí nos resuelve a entender este mundo desde otro punto de vista y donde le podamos dar un poco de esperanza a la humanidad y no solamente una depresión. Yo creo que también la felicidad, también el sonido de los pájaros. Si no podemos apreciar lo bello, tampoco vamos a ser capaces de darnos cuenta cuando están pasando cosas graves. Tenemos que estar abiertos a que nos suceda, si no estamos como inmunes a la vida. Entonces, bueno, esta obra, Ecos silenciosos, tiene escenografía de Itziar Guinet, la iluminación es de Patricia Bravo y la multimedia de Moisés Regla. Y bueno, como dije antes, es una obra basada en el péndulo, hecha por mí, Beatriz Madrid, con la complicidad de los bailarines de Foramen y con música original de Fernando Martínez del Campo. Ecos silenciosos para mí es algo que resuena en el mundo y a veces no nos damos cuenta. Si tú dices una palabra, ya está dicha. A lo mejor tú ya no la escuchas, pero eso quedó en el ambiente, eso quedó en el mundo. Y todo lo que hacemos tiene una resonancia. Y un eco es algo que va, que viene, es algo que te regresa. Por eso lo relaciono con el péndulo, porque yo lanzo algo y como un eco, eso me va a regresar en silencio, pero va a regresar lo que yo doy y la energía que yo lanzo va a regresar de alguna u otra manera o va a tener una resonancia en otro espacio. Y muchas veces es silencioso, no nos damos cuenta en qué momento nos va a llegar ese regreso. Entonces por eso es que yo asocio ecos silenciosos con el movimiento pendular, porque también tiene que ver con el silencio. El silencio cuando es un péndulo, cuando es calle en la quietud. Mientras está fuera de centro siempre hay la posibilidad de que suelte, pero si está quieto ya no hay forma. Hay algo maravilloso que es el péndulo de Foucault, que el péndulo nosotros, pareciera que el péndulo hace un dibujo, pero en realidad lo que está haciendo el dibujo es la tierra. Y ahí nos damos cuenta que la tierra se mueve, que no la percibimos pero que el universo se sigue moviendo, aunque a veces nosotros creemos que estamos estáticos. Entonces al ver así físicamente que la tierra se mueve, que está rotando y que el péndulo se mantiene y que el hilo donde está colgando tiene el movimiento contenido en una quietud absoluta porque ahí se suelta. Es como la magia de la vida, que no sabemos muy bien el por qué, pero sucede. Entonces por eso es ecos silenciosos. Hay algo que es maravilloso que es el corazón. Creo que el corazón es lo que hace el movimiento pendular, porque desde que lo primero que se forma cuando nacemos, pues también meto galaxias y cosas así, o sea como todo un viaje del universo, porque nuestro corazón hace este movimiento que es lo mismo que hacen las galaxias cuando respiran. Y el movimiento está contenido primero en el corazón, porque es lo primero que existe antes que el cuerpo. Ahí están almacenados todos nuestros sentimientos y todas nuestras primeras sensaciones de vida. en ese primer corazoncito que empieza a latir desde que empezamos a hacer un germen en la matriz. Entonces el movimiento del ser humano se genera primero en el corazón, porque de ahí está el primer latido de nuestro cuerpo, de nuestra alma, si es que ahí se aloja el alma, desde ese momento. Y de ahí, cuando uno está en silencio y solo se concentra en la respiración, escucha el latido del corazón. Eso siempre tiene un movimiento hasta que muere. Cuando nosotros llegamos a Morelos en el 2007, fue como que veníamos la compañía y veníamos todos los bailarines desde el DF y convencerlos de que aquí teníamos que hacer algo por la danza. Ya desde el 98, que vinimos alguna vez también a hacer una pequeña compañía que había aquí en Morelos. Y de pronto esta compañía se fue llenando de gente de Morelos, lo cual creo que es parte del trabajo de Foramen, que está conformado ya casi en su mayoría por gente de Morelos. Entonces es formarlos, crearlos de alguna manera, recrearlos, y ahora ellos ya son también creadores por sí mismos. Entonces Foramen es como una diáspora en el que tú metes una semilla y ellos la han nutrido de ellos mismos, porque son artistas. Entonces creo que sí tenemos como una bendición de que se acerque gente tan creativa a Foramen. Y creo que eso le ha dado fuerza al grupo. Creo que no es fácil, ¿por qué? Porque hay que convencerte que hay que tomar clase, que hay que entrenarse, que es muy fácil decir, bueno, vamos a poner más o menos así y empezamos más. No, o sea, yo soy así de que aquí en esta nota musical te mueves y en la otra ya no te mueves. No, pero se siente padre. No, en momentos pues sí se siente padre, pero no tiene que ver con el texto de la obra. Y sin embargo hay veces que digo, a ver, sí, eso que estás proponiendo está más interesante tal vez que lo que yo puse. Y si los mezclamos, entonces cuento con un equipo creativo maravilloso, al cual, pues sí, siempre son como esos cómplices que te cuestionan también, porque tú los ves así como que, a ver, ¿qué puso? Entonces, siempre estar invitando a la acción, invitando a que crear todos los días, motivar todos los días, pues no es fácil, después de 40 años de carrera, es todos los días decir, a ver, ¿qué puedo proponerme nuevo? ¿Cómo me renuevo como creador? ¿Cómo no me repito? Igual, ahora va a ser un reto para mí, ¿no? Música de rock, además con música original, ya no estoy partiendo a partir de una partitura como es Karl Lorf o como es Mozart, o sea, estoy partiendo de una partitura de un músico que además también vive aquí en Cuernavaca, lo cual también está muy padre, porque me genera movimiento y me genera, a partir de mi idea, entonces él hacía la música, yo decía, a ver, ahora, a ver, aquí escucho como unas voces de sirena y aquí unas percusiones, entonces íbamos creando la música juntos, lo cual también es una aventura. Tener un equipo de trabajo se requiere de mucha imaginación, de muchas ganas, de mucha fe y de creer en que vale la pena, ¿no? Vale la pena crear, vale la pena hacer una compañía de danza a partir de que creen en que ser artista no es fácil, no es fácil sobrevivir como artista, no es fácil, pero pues la lucha está ahí, o sea, nuestro trabajo es, lo van a ver, o sea, tú ves a los bailarines en escena y los ves comprometidos y los ves amando lo que están haciendo. Pues esperemos que Echos tenga eco, que tenga eco y pues es como promover dentro de la compañía, tenemos como dos vertientes que somos muy diferentes, que es Marcos Ariel Rossi que tiene su propuesta y la mía, entonces yo creo que los dos estamos buscando como espacios para nuestros trabajos, lo cual me parece súper interesante dentro de una compañía que haya dos coreógrafos tan diferentes y que a la vez trabajemos juntos en el mismo grupo, entonces los bailarines pasan de la loquera de Marcos a lo espiritual mío, entonces como que eso hace a los bailarines como decir, oye, qué rico, tengo que trabajar todas estas dos cosas que son extremas, casi, casi, como yin y yang, pues yo espero que se puedan hacer giras, que se pueda la obra promover, bailarlo también en los municipios, tratar de que se baile como es, el Teatro Campo es maravilloso, he recibido como mucho apoyo de parte de la Secretaría, de parte de Maestro Quintero, de parte de ustedes, entonces es una obra que requiere mucha técnica, yo creo que, mira, desde que llegamos que estábamos nosotros y estaba Ballet de Cámara, también ya estaba aquí, en ese momento hubo un movimiento de danza muy interesante, porque estaba como el Ballet de Cámara y Foramen, entonces era así como que a ver qué traen los del Ballet de Cámara y a ver qué trae Foramen, y eran los clásicos y los contemporáneos, lo cual era como muy interesante, porque había como un movimiento de alto nivel técnico y ahora siento que a partir de que está la licenciatura de danza en el SEMA, creo que se va a generar un movimiento muy interesante de danza, porque ya están saliendo chicos de la licenciatura, algunos se acercan a Foramen, otros tienen otras alternativas, otras, porque, bueno, uno tiene como que esa libertad, el hecho de que ya haya una licenciatura, creo que también abre, abre y creo que ahora vamos a tener como mucha más relación con el SEMA, lo cual pues es padre, porque entonces se generan nuevos movimientos, los maestros que ellos traen los llevamos a Foramen y al revés también, los que están en Foramen los invitamos a que vayan también al SEMA, entonces creo que en Cuernavaca se está haciendo un movimiento de danza muy interesante, en Coautla con Malitzi, en Jogutla también hay gente que está haciendo cosas, creo que sí, Morelos está, es una ciudad que danza Cuernavaca y es un estado que le gusta la danza, ha tenido como muy buena recepción aquí y nosotros estamos muy felices, la verdad en Cuernavaca ha sido un lugar de mucho crecimiento para Foramen, creo que lo más importante que le ha sucedido a la compañía es haber venido aquí, es importante para nosotros como artistas que vengan a compartir lo que hacemos día a día y que tengan una experiencia, esto va a ser una experiencia visual y emocional también, es importante que la gente nos acompañe, que no se queden en la tele, el arte vivo sucede una vez, ya no es como un video que lo regresas y lo vuelves a ver, en ese momento lo que sucedió en el estado de ánimo que estaban los bailarines, ese día es especial porque nunca más lo vas a volver a ver así, entonces yo creo que es importante que recuperemos el público, que vengan a vernos y que vengan a acompañarnos y a tener una experiencia visual llena de danza, porque a mí me gusta que haya mucha danza y que los bailarines bailen y que estén en escena, entonces lo que agrego es que muchas gracias por la entrevista y espero que vaya mucha gente al teatro, nos esperamos con mucho cariño.